Buenas de nuevo, aquí estamos con Call of Duty Advanced Warfare, que traje más bonito. Me parece que vamos a aprender a utilizar el gancho en esta. Bueno, en la última misión nos cargamos a Hades y nos vinieron a insinuar, cosa que seguro que ninguno sospechabais de que el señor... Hace dos años no se podía salir a la calle sin que te pegasen un tiro. Hombre, sí, no tiene mucha pinta. Bueno, bueno. Bueno, lo que decía, el señor propietario jefe de Atlas no es trigo limpio. Amigo mío, se está quedando sin tipos malos. Quizá tenga que jubilarse anticipadamente. Eh, siempre hay malos. Ups, perdón. A ver, entramos. Sí, está parada. El inhibidor nos dará unos minutos. Conéctense a mi visor, hay algo que deben ver. ¿Qué cojones pasa? Vean estas imágenes. Es Irons, con el tecnólogo que salvaron. ¿El tipo que sacamos del río? Él nunca regresó a Nigeria. El KVA planea un ataque. Me lo contaron todo. ¿Qué plazo de ataque? Plantas eléctricas por todo el mundo. Querían que comprometieran los sistemas de seguridad. No. ¿Dónde planean atacar? Sinatel, París, Tokio. Habrán miles de muertos. Hay que decírselo a alguien. No. Hay que decírselo a todo el mundo. Está bien, no pasa nada. Me ocuparé de ello inmediatamente. ¡Oh! Joder. Lo sabía. Y permitió que ocurriera. Toda esa gente muerta. Y él se benefició de ello. ¿De dónde has sacado esto? De Hades. Lo último que hizo antes de morir fue entregarnos. ¿Cómo sabe que no es fácil? Estaba codificado y encriptado con nuestro algoritmo. Es de Atlas. Solo lo hemos visto nosotros. ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! ¡Oh! Me lo veía venir. ¡Oh! Lo hemos visto. Lo hemos visto todo. ¿Qué han visto? Sabía lo de los ataques. Toda esa gente muerta. Han visto una grabación manipulada de un terrorista. ¡Está loco! ¡Es usted un monstruo! Me ha decepcionado. Esto no es muy inteligente. Podría haberlo conseguido todo. Reténgalos hasta que la prensa se vaya. Gideon. Sí, señor. Gideon. Sabe lo que ha visto. Ha dicho que era falso. Él ha tomado su decisión. ¿Te has equivocado de bando, amigo? No se mueva. Presten atención. Hemos pirateado sus exos. Necesito que confíen en mí. En diez segundos se activará el fuego de convención. Prepárense para correr. Bueno. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Pero si le he dado. Le he dado la E. ¡Vamos, ahora! ¡Joder! Bueno, he disparado, pero bastante mal. Bueno. Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! Sí, ya me he dado cuenta. Vámonos. Vayan a la sala de servidores. ¿Quién es usted? Un amigo. Uno se detenga. Profet. Las puertas cortafuegos del sótano están bajadas. No podemos interceptar a los fugitivos. ¡No hay salida! Un momento. Empiecen a escalar hasta el vehículo. Usaremos los guantes magnéticos. Van a disparar un enjambres de drones. Cuando lleguen al tejado solo tendrán unos segundos. Arriba estaremos atrapados. Confío en mí. ¿Por qué no me deja seguir subiendo? Ahora. El enjambre. ¡Vamos! Tenemos que alejarnos de este enjambre ya. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Porque no lo tengo demasiado claro. Vale. Aquí no funciona lo del PEM. O sea, que me he complicado la vida aquí. Pero además no podemos ver. Voy a anular las puertas. ¡Ruven el descapizante por la maravilla de la salida! ¡Estamos en un quinto! ¡Háganlo! Vale. Quizá tendrían que haber hecho un poco de limpieza antes de hacer esto. Vale, vale. Voy, 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 voy. ¡Oops! ¡Vámonos! 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 Voy a anular las puertas. Crucen el descapizante por la maravilla de la salida. ¡Estamos en un quinto! ¡Háganlo! ¡Vámonos! 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 Hay que atravesar el casco antiguo. Vayan hacia los muelles. Van a acordonar toda la ciudad para encontrarnos. Por eso deben darse prisa. Están encerrando a los cijines. No tenemos mucho tiempo. Por aquí. Salten a la calle. Que sorpresa, ¿eh? Oye, que llegado yo al teje, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, tío, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, ¿cómo que corra? ¿Dónde está la tía? Vale, ¿qué ha sido esto, eh? De saltar aquí al vacío. ¡Hombre, amigo! ¡A la doce! ¡Contacto! ¡A la doce! ¡A la doce! ¡Hombre, amigo! ¡Eliminado! ¡Contacto, la una! Vale, o sea, yo tiro, vale, pero... Vale, pero bueno, tío... Bueno, por lo menos ya sé por dónde va a tener que ir. ¡Ah! ¡Oh, esta tía es un canguro! ¡Contacto, la una! No Me parece que el tema es que no voy corriendo y debería Ah, ahí estamos Cuidado, tía Vale Vale No sé, vamos Se están atacando desde el surente No, mira Hostia Busquen rutas laterales Contacto a las 12 Contacto, a las 10 Contacto a las 11 Ahí están los bueyes No, ups No, ups No, ups No, ups No, ups No, ups ¡UCPM contra eso! Bueno, voy. Madre mía, con el bicharraco ese, ¿no? Póngase ese accesorio de gancho. Lo necesitará más adelante. Eh, ya decía yo que vamos a utilizar el gancho. Sí, sí, muy bonito. ¡Venga, hombre! ¡Nos persiguen drones! ¡Vaya abajo las lanchas! ¡Más rápido! ¡Dale a la rampa! ¡Vamos, vamos! ¡Eha! ¡Misil fijado! ¡Inversión! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¡Misil fijado! ¡Inversión! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Misil fijado! ¡Inversión! ¡Se están acercando! ¿A qué? ¡Ya lo verán! ¡Cuidado! ¡Uepa! ¡Michel! ¡Ilona! ¡Me oyen! ¡Tienen que seguir adelante! Sí, sí, vale, tío, pero... Se está complicando el tema, ¿eh? ¿Está bien? ¿Pueden moverse? Recibido. Lancha inutilizada. Vamos a pie. La extracción está justo encima, en lo alto del edificio. ¿Cómo vamos a llegar ahí arriba? Usa el gancho. El gancho. ¡Michel! ¡Podemos subir aquí con el gancho! A ver. Ahí. Arriba y otro punto de enganche. Siga avanzando. ¡Detrás de los palés! ¡Contacto! ¡A cubierto! Le he tirado al suelo. ¡Uah! ¿Qué ha sido eso, tío? No, voy a morir. ¿Vienes o qué, tía? Ya casi ha llegado. Solo suba con el gancho por esa torre. Sigue ascendiendo. ¡Enganchase al saliente! Usaremos los guantes magnéticos. Vamos para arriba. Joder, esta parece el Spiderman en esta misión, ¿eh? ¡Por aquí! ¿Por aquí? ¿Por dónde? Suba el puente elevado. ¡Solten y crucen el puente elevado! ¡Detrás de los palés! ¡Enemigos a la derecha! ¡Contacto a la tofe! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Contacto a la tofe! ¡La nula! ¡Vamos o qué! No puedo pasar si estás aquí, tío. ¡Se acercan enemigos desde el este! ¡Contacto a las doce! ¡Crucen el puente elevado! ¡Sí, algo me dice que nos están esperando, pero... ¡Se acercan enemigos desde el este! ¡Pero movimiento! ¡Hombre abatido! Aquí hay uno. ¡Vayan a la crua y crucenla! ¡Oe! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se detenga! ¡No, no! ¡Salte, Mitchell! ¡Ya! ¡Joder! ¡Vaya sobrada! Ni James Bond ni puñetas, ¿eh? ¡Hostia! ¿Se acuerda de su antiguo sargento? ¡Sí! ¡Vamos a sacarlos de aquí! ¡Soy como los depredadores! ¡Un bomber! ¡¿Qué hacemos, jefe?! ¡Baje su arma! ¡Si se equivoca con Irons! ¡Iré a por ustedes! ¡No me equivoco! ¡Atrás uno! ¡Situación! ¡Despejado! ¡No hay rastro de ellos! ¡Vale! ¡Todos dentro! ¡Vamos! Muy bien, muy bien ¡Aunque da gente honrada! Bueno Bueno, misión cumplida Y sigo sin tener Ni el más mínimo nivel de inteligencia, ¿eh? Es la monda esto Pues nada Misión completada Misión de Utopía No tengo ningún punto de mejora Y... Lo dejaremos aquí Hasta la próxima misión Espero que os haya gustado Y si os ha gustado, ya sabéis Like y suscribíos Hasta la próxima